Hola que tal amigos, yo soy el Dr. Osvaldo Lemus, médico estético y anti envejecimiento y como pueden ver en el título del video, el día de hoy vamos a estar hablando de láser CO2 fraccionado mejor llamado por los cuates como láser CO2 así que si quieres saber como mejorar la textura de tu piel, eliminar cicatrices de acné, cicatrices posquirúrgicas eliminar manchitas, en general hacerte un resurfacing para que quedes increíble quédate en este video que yo te voy a explicar de que se trata todo esto antes de comenzar este video te recuerdo suscribirte a mi canal, picarle a la campanita de notificaciones y darle like a este video porque así me ayudas muchísimo a seguir creciendo para hacer más contenido y que todos nos podamos realizar medicina estética de manera segura e informada ahora si hablemos del láser CO2 fraccionado, siempre que hablamos de un dispositivo como un láser me encanta desglosar su nombre para que ustedes entiendan que es y que es lo que puede llegar a hacer empecemos con láser, light amplification by stimulating the emission of radiation lo que básicamente significa que es la ampliación de la luz por emisión estimulada de radiación o sea es una luz muy potente, el cual usa el dióxido de carbono en su funcionamiento por eso es láser CO2, CO2 dióxido de carbono y que a diferencia de los antiguos láseres CO2, este es un láser CO2 fraccionado lo cual quiere decir que en lugar de funcionar haciendo un barrido completo que elimina toda la superficie de donde deseamos actuar este lo va a hacer por medio de fracciones o sea por puntitos calculados de manera milimétrica e inclusive les podría decir irreal lo preciso que es recordemos que todos los láseres van a actuar dentro del espectro electromagnético se los voy a poner aquí y como pueden ver la tabla es el láser más potente se los voy a explicar muy rápido porque saben que aquí somos nerds podemos ver aquí a la luz ultravioleta, estamos hablando de rayos X y rayos cósmicos cósmicos podemos ver en medio y un poquito al lado del espectro a la luz visible esta es la parte que nuestros ojos logran captar básicamente es el arco iris aquí es donde entra la funcionalidad de la cromoterapia o estos domos LED que son básicamente estas máscaras de LED o domos de grado médico no solo son LEDs así decorativos pero que aquí también entran algunos láseres como el argón, como el KTP, el Dye Laser va a ser el alexandrita y el rubí después entran los láseres que no están dentro del espectro de luz visible o sea eso ya no lo podemos ver con nuestros ojos pero sigue siendo luz como el láser ND Jack que es el que usamos en retiro de tatuajes, Hollywood Pill, etc. y con un espectro ya de 10600 nanómetros encontramos al láser CO2 fraccionado o láser CO2 como yo le digo y ya arriba del láser CO2 pues está el horno de microondas y pues un horno básicamente cocina y pues no se trata de que cocinemos a los pacientes por cierto se dieron cuenta que unos son ultravioleta porque están del lado del violeta y otros son infrarrojo porque están del lado del rojo y ahora que sabemos dónde está posicionado el láser CO2 fraccionado dentro del espectro electromagnético les voy a hablar ahora para qué lo utilizamos y ojo aquí quiero aclarar que no porque sea el más potente es mejor simple y sencillamente cada uno de los láseres tiene una indicación especial una indicación diferente y sí obviamente mientras tengamos más láseres en el consultorio le podemos dar un abanico más amplio al paciente de tratamientos y de la fineza del tratamiento porque cada uno es específico para una cosa ahora sí ¿en qué consiste el tratamiento con láser CO2 fraccionado? este aparato va a emitir minúsculos haces de luz que van a pegar directamente con la piel y van a penetrar en ella milimétricamente dependiendo de lo que queramos lograr pasando de manera muy específica y selectiva por la epidermis, la dermis superficial y la dermis profunda estas columnas van a dejar heridas minúsculas y microscópicas para provocar una lesión controlada que obligue al cuerpo a repararla pero el hecho de que este aparato sea fraccionado y que lo haga por pedacitos nos permite de manera estratégica que haya una lesión controlada, piel sana, lesión controlada, piel sana y así las células de la piel sana ayuden a regenerar a la piel que tiene estas microheridas controladas haciendo que la evolución en el paciente sea más rápida, no sea tan molesta y que podamos controlar un buen resultado y un resultado efectivo este tipo de tratamiento lo vemos muchísimo en TikTok y de repente vemos videos en los que a los pacientes se lo hacen de manera muy agresiva les descarapelan toda la cara y básicamente esto no está indicado porque puede llegar a ser muy doloroso puede causar hiperpigmentaciones y puede llegar a dañar la piel de manera irreversible por eso es que la primera valoración con el médico es muy importante porque él te va a decir cuál es el láser, qué necesitas y cuáles son los parámetros que se van a ocupar en ti aparte de decirte si es necesario utilizar productos dermatológicos previos antes de la sesión pero bueno doctor, en general, ¿en qué lo podemos utilizar? como ya les mencioné en este video, el rey es el resurfacing o sea, hacer un recuvenecimiento facial controlado si le hacemos microheridas a toda la piel de la cara el cuerpo está obligado a regenerarla y cuando se regenera queda increíble con parámetros un poco más fuertes podemos tratar con cicatrices de acné hay que tomar en cuenta la valoración dependiendo del tipo de cicatriz de acné pero de verdad hace un cambio muy importante en los rostros con este tipo de cicatrices nos ayuda a disminuir las discromías las discromías son los cambios de coloración en este caso de la piel del rostro y quiero aclarar aquí que no es como tal el tratamiento del melasma, del cloasma de las hiperpigmentaciones postinflamatorias sino que es un coadyuvante en algunas discromías ya que al hacer un resurfacing muchas de estas discromías se van a quitar o se van a perder pero si eres un paciente que es reactivo y que tiende a hacer manchas primero hay que preparar la piel para bloquearle la síntesis de melanina y cuando ya no tengas la capacidad de mancharte poder hacer el tratamiento para resetear la piel por así decirlo también nos sirve para mejorar la textura de la piel creo que esto lo podemos obviar por lo que ya había mencionado nos ayuda con las arruguitas finas esto es un láser, no va a rellenar surcos pero sí, como ya les mencioné las arruguitas que son muy finas todo esto lo podemos replicar en cara, cuello, escote, manos y también en cicatrices ya sean por accidente o posquirúrgicas pero hay que valorar el tipo de cicatriz ¿cómo es el tratamiento? ¿duele? bueno, pues el tratamiento es un láser y si te lo hiciéramos sin anestesia probablemente sería insoportable la realidad es que hay que preparar la piel con anestesia tópica unos minutitos antes para minorar la molestia del tratamiento al final de cuentas si vas a sentir algo puede llegar a ser algo casi imperceptible tenemos pacientes que dicen pues sí duele pero X o puede llegar a ser un poco molesto y tener que ir parando por segmentos durante la sesión porque hay personas que no son tan tolerantes al dolor yo en lo personal me lo he hecho y yo soy una persona con cero tolerancia al dolor no es el tratamiento que más me ha dolido pero sí está como en medio el tratamiento dependiendo de la zona y la extensión puede tardar de 30 a 50 minutos vas a sentir como quemaduras chiquititas durante el tratamiento es normal que después sientas la piel tirante irritada, roja, te arde un poquito y te dé un poco de comezón por eso es tan importante el tratamiento como el post se te va a mandar un protocolo de skin care dependiendo de lo que se te haya hecho y los objetivos pero lo más importante es aminorar el ardor evitar algún tipo de infección evitar algún tipo de hiperpigmentación y sobre todo el protector solar porque sí te deja fotosensible al principio vas a ver tu rostro con aspecto marrón como si estuviera pixeleado como rugosito por las costritas y con un aspecto quizá un poco marrón hay pacientes que se inflaman mucho y hay pacientes que no se inflaman absolutamente nada estas costritas te van a durar de 3 a 7 días dependiendo de cómo sea tu proceso personal no te las debes de arrancar y debes usar todo lo que te demos en consulta la realidad es que si lo hacemos leve no requiere una incapacidad como tal pero sí requiere prudencia de tu parte de no exponerte tanto al sol si lo hacemos en una potencia media sí quedas parcialmente incapacitado unos 4 días ¿por qué decimos parcialmente? porque realmente es por el tema de incomodidad y el tema estético de cómo te veas pero no es que te incapacite a realizar una acción puede ser que todavía la veas rojita unos días más pero después de dos semanas siempre que lo hagamos leve tú vas a estar ya como si nada estrenando una piel radiante e increíble y como siempre les he dicho no por el tratamiento per se hay que usar fotoprotección siempre y sobre todo si te estás haciendo tratamientos con láser ¿cuántas sesiones se necesitan? esta es una pregunta difícil porque depende de cuál es el objetivo no es lo mismo arrugas, questrías, cicatrices quirúrgicas cuál es la situación particular del paciente no es lo mismo unas cicatrices de acné leve que unas cicatrices muy agresivas no es lo mismo una cicatriz chiquita posquirúrgica por ejemplo la cesárea que una cicatriz grande y también depende de cómo reacciona tu piel qué tanto mejora en una sesión o si necesita dos pero para los mortales puede ir de una a tres sesiones y el espacio mínimo en tres sesiones es un mes pero si al verte vemos que necesitas un poquito más puede ser mes y medio hasta dos meses ya poco a poco les voy a ir subiendo videos más específicos de cómo lo utilizamos en cicatrices de acné cómo lo utilizamos en arrugas cómo hacemos un resurfacing ya para que ustedes puedan ver el equipo en acción y sobre todo irnos a temas más específicos me encantaría que me dejes en la cajita de comentarios todas tus dudas acerca del láser CO2 fraccionado mucha gente le tiene miedo y créanme que no es por el equipo sino por la mala utilización de este les recuerdo suscribirse a este canal me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para que realicemos medicina estética de manera segura e informada dale click a la campanita de notificaciones para que seas el primero en saber cuando yo subo video dale like a este video y compártelo para que le llegue a todo mundo y sin más por el momento nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete al canal!